Elena Bustamante arroba busta barra baja elena 1 de 10 boxer de punto y sin abertura de color blanco liso, con una cintura elástica y un parche de la firma bordado. Tiene un precio de 17 euros, 2 de 10 boxer de punto y sin abertura de color negro, con una cintura elástica vista y con la firma estampada en la parte delantera. Está valorado en 25 euros con 50 céntimos, 3 de 10 boxer de punto y sin abertura, en color azul marino con estampado de cerezas, perfecto para aquellos a los que les guste un aire desenfadado en la ropa interior. Su precio es de 19 euros con 95 céntimos, 4 de 10 boxer de punto y sin abertura en color rojo, con un estampado especial de Navidad de Santavirra Premium. Un calzoncillo ideal para estas Navidades que además incluye una jarra de cerámica como obsequio. Está valorado en 14 euros con 95 céntimos, 5 de 10 calzoncillo que viene en un pack de 3 donde se incluyen boxer de color negro, gris y blanco, que están elaborados en punto liso y sin abertura. Su precio es de 41 euros con 95 céntimos, 6 de 10 pack compuesto por 3 boxer de punto y sin abertura, en color azul, azul marino y negro. Tienen la cintura elástica con la firma estampada. Están valorados en 45 euros, 7 de 10 pack compuesto por 2 boxers de punto y sin abertura, en color azul marino, uno con estampado de topos y otro liso. Un regalo ideal para ocasiones informales y formales. Su precio es de 29 euros con 95 céntimos, 8 de 10 boxer de punto de color khaki con estampado militar, muy de moda en esta última temporada, con una abertura y la cintura elástica. Está valorado en 9 euros con 99 céntimos. 9 de 10 boxer básico con un panel frontal abierto, con un detalle en blanco, y una costura contrastada en color negro con el nombre de la firma estampada, con un precio de 15 euros con 90 céntimos. 10 de 10 pack de calzoncillos boxer en suave algodón elástico, con un detalle de camuflaje en la cintura elástica en el que se lee el logotipo de Diesel en letras grandes, uno en tonalidades oscuras, y otro totalmente estampado. El pack está valorado en 31 euros con 50 céntimos. Boxer de punto y sin abertura de color blanco liso, con una cintura elástica y un parche de la firma bordado. Tiene un precio de 17 euros. Boxer de punto y sin abertura de color negro, con una cintura elástica vista y con la firma estampada en la parte delantera. Está valorado en 25 euros con 50 céntimos, boxer de punto y sin abertura, en color azul marino con estampado de cerezas, perfecto para aquellos a los que les guste un aire desenfadado en la ropa interior. Su precio es de 19 euros con 95 céntimos, boxer de punto y sin abertura en color rojo, con un estampado especial de Navidad de Santa Birra Premium. Un calzoncillo ideal para estas Navidad es que además incluye una jarra de cerámica como obsequio. Está valorado en 14 euros con 95 céntimos. Calzoncillo que viene en un pack de tres donde se incluyen boxer de color negro, gris y blanco, que están elaborados en punto liso y sin abertura. Su precio es de 41 euros con 95 céntimos, pack compuesto por tres boxer de punto y sin abertura, en color azul, azul marino y negro. Tienen la cintura elástica con la firma estampada. Están valorados en 45 euros, pack compuesto por dos boxers de punto sin abertura, en color azul marino, uno con estampado de topos y otro liso. Un regalo ideal para ocasiones informales y formales. Su precio es de 29 euros con 95 céntimos, boxer de punto de color khaki con estampado militar, muy de moda en esta última temporada, con una abertura y la cintura elástica. Está valorado en 9 euros con 99 céntimos. Boxer básico con un panel frontal abierto, con un detalle en blanco, y una costura contrastada en color negro con el nombre de la firma estampada, con un precio de 15 euros con 90 céntimos, pack de calzoncillos boxer. En suave algodón elástico, con un detalle de camuflaje en la cintura elástica en el que se lee el logotipo de diesel en letras grandes, uno en tonalidades oscuras, y otro totalmente estampado. El pack está valorado en 31 euros con 50 céntimos. Elena Bustamante 2 y 57 de la madrugada H. Elena Bustamante 2 y 57 de la madrugada H.